Yo quiero transmitir algo a toda la gente. Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce. La gente no sabe si va a ser sí o no, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar. Ahora, al momento de ir a votar, sí es importante, porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta. Pero de todas maneras no estaba clara o no está clara la pregunta o no se sabe. Y además de lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el tribunal electoral, no sé si sea cierto, va a buscar cambiar la pregunta. Entonces, como ya no vamos a poder hablar de esto, yo ya no voy a poder hablar de este tema, que corran la voz, que el que vaya sabiendo si no quieren que yo continúe, ¿cómo tiene que marcar?